Hola amigos, soy el barbas y sean bienvenidos a otro nuevo video Hoy les traigo, como pueden ver en el titulo, el de la primera arma que encuentres en clasificatoria Si amigos, voy a hacer ese reto, esperemos que nos salga super bien No me voy a encontrar solo en esta partida Me voy a encontrar nada menos que unos compañeros, pues especiales y muy raros Así que vamos a crear escuadra, lo podría hacer en trio wey, pero no hay en clasificatoria Así que jodense Cállate Luis Ya niños, esperense Así que invitamos a Luis Milex y a Antidios Hola compañeros, ¿cómo están? Saluden a la, a, pues al gameplay, ¿no? ¿Y por qué no quitas el emparejamiento, baboso? Así Así los tiene Wey, esperate, esperate, te voy invitando wey, este vato wey Dime algo que no sepa, tonto De la nada, pinche morro agresivo, la verga Esta cosa es real, hijo Bueno, primeramente, ¿tienen alguien para invitar? Porque no queremos hacerlo entre nosotros tres o lo hacemos entre nosotros tres Nosotros tres Bueno, hay que invitar al chaval Ok, please Una franco, lanzapapas, ballesta, una granada wey Con esta va a tener que luchar wey Puta, casi la cago En dado caso que te acabes esa arma, puedes agarrar otra arma que te encuentres Pero solamente esa, no puedes agarrar dos armas, tres armas como normalmente siempre lo hacen, ok ¿Cómo que Simón Pau? Sí, Simón Barbas ¿Nasí nomás? Sí, Simón ¿No? Ya wey ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Bueno, pues le vamos a iniciar, plebe Se nos matan, ¿de quién es la culpa? El barbas Wey, ya soy diamante aún, ustedes son platino Ah, el antiguo platino es diamante 2 wey, what? Me estoy ahogando con el agua wey Se nos muere, se nos muere Ay, no Yo pido su cama Yo pido su celular, yo pido su celular Y como dice el Scary Movie, yo quiero su truza Hasta a ver Yo quiero su truza Yo quiero su truza Bueno, plebe, aquí nos encontramos en el nuevo Free Fire 2020 Ah, pues, entonces es el antiguo No, no, no Estás enfermo, Bruce Wayne Ay, no, él solo se mató, él solo se mató, wey Bueno, plebe, creo que nos tocó calajar Y así que vamos a ver dónde vamos a caer ¡Ojo! ¡Ojo! Wey, tengo miedo, wey, te lo juro Wey, aquí siempre cae gente, wey Mira, aquí no vienen Mira, todavía no viene nadie aquí, wey Aquí me marcan el radar que todavía no tenemos gente Pero, wey, estamos a un lado de la zona azul, wey Esta madre Nos van a pidescar el pellezcone Solamente pueden agarrar una, wey Te puede agarrar mochila, eh, no sean llorones Ah, no manches, es un MP40, no tengo nada del arma Pueden agarrar botequines, plebe, solamente el arma, wey A ver, la primera arma, wey Que agarres, wey, esa va a ser tuya, wey Voy a agarrar esta, wey Chinga su madre, wey La MP5, wey Ya no pueden agarrar otra arma, eh A mí la MP5 nomás, wey Y tengo editamiento, wey A ver, cómo nos va La granada son armas, eh ¿Cómo que hay gente? ¿Hay gente? No, wey No me asustes, wey Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas Wey, yo tengo cagado, la verga, de irnos pa' allá Viene gente, wey, MP5, ya está ahí No, wey, yo ya te voy Toco un chaleco, wey, neta No puedo agarrar ni un sartén ni nada, wey Eh, no, wey No, bueno, sí Yo no agarré katana Sartén, pues, es que se puede considerar arma también, pues Ah, no, mira Creo que sartén sí se puede, wey Solamente katana, machene, porque esos son de armas blancas, wey Armas blancas, wey, pues, obvio Armas bien, ¿no? ¡Eh! Ay, qué miedo, yo me voy Qué golosa, eh El plebe, para lo que se pueden Para estar lo que... Minecraft No sé ni lo que dije, wey, no sé Se me bugó el cerebro Aquí viene MP40 Bueno, décimo dosis la vida La plata no alcanza a vivir la comida Sí, bueno, de hecho No, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? No, no hablo ni... La plata la comida, la plata la comida Ah, bueno, mi mamá viene por mí Wey, quedan 40, wey Te juro que si ganamos esta partida Con estas armas, wey, neta Me voy a sentir donat No, ma, a ver ¿Qué te disparo, Luis? Me puso una pinche mina ahí Por pendejo Dejadlo tranquilo La mamá me pinche barba Me asusta, wey Me voy para la pinche mina, tú Pues si yo no fui, wey Yo no fui y fue el enemigo La mamá me esa fue tu plan Desde el principio ¿Cuál, wey? Si yo ni fui Charles, el mundo No es el mismo de antes Wey, creo que viene gente, wey ¿Dónde? No sé, wey, pero ma, mierda No sé, wey No tengo ni chaleco, wey Está temblando la barba ¡Ey! Hay gente acá arriba No, no, ¿cómo que hay gente aquí? Un chivato, a la verga Imbécil, ¿te crees muy gracioso? No, sé, es que está allá arriba ¿Quieren ir? Ah, sí, sí, hay gente, sí, hay gente Eh, nene No, yo me voy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oye su plantilla para morir Están arriba nosotros aquí A la verga salió volando uno Se fueron en lanzaderas Que aprovecharon Se está yendo en el lanzador A la verga Wey, aquí hay un pendejo, un tío Ahí lo marqué, ahí lo marqué No No sé, ¿pa dónde voy, wey? Aguanta, aguanta, aguanta Es que no veo a nadie, wey Me robó una kill, wey Que se muera, chingues No, me voy No, sí, no, wey Casi me iba, wey Casi me iba, wey Casi me iba, wey Chingues, se muera en la América, wey Wey, es gran maestro Es gran maestro la que me mató Ah, pero chingue a su madre Era maestro, la verga es hacker A la verga, no reportes Wey, es gran maestro, wey Eh, ya, ya, se me fue el internet Eh, wey, qué pedo Me sacaron de la partida Eh, a mí también A mí también Es hacker, es hacker Es hacker ¿Y es qué? No me dijeron nada Hola A mí también se me fue, wey A mí tampoco A mí tampoco A ver, reinicien, reinicien A ver, reinicio, reinicien Si es hacker, neta Es culpa del paro Wey, no puedo entrar A ver Wey, a lo mejor Con el hecho que me pegaron Nos instaló el Free Fire A los tres Me instaló el Fortnite Me lo formateó, wey Puta madre, loco Te reinició el Siri Eh, la puta madre Literal, wey No les instaló el Free Fire Eh, es cierto No me deja entrar Amigos, ayuda Plebes, CF5 Wey, estamos grabando Y que era su gusto Y que era su madre Pinche arena No, más fue una partida, wey Qué pedo No quiere que avergonzarnos A los jugadores Wey, tanto pancho, wey Decimos que el antio Se hiciera un favor Para marcarnos Para que sea esto A esta mamá, no A ver Voy a volver a cerrar, wey Voy a volver a abrir Ya que Wey, me anheló a C-Maze Por el error de arena, wey Me están dando capturas Igual Wey, te imaginas, wey Que borró los C-Maze Y de la nada Me regresa en la cuenta principal, wey Uh, uh, uh Acaba de subir un video Con Artista explicando, wey Y ahí lo estoy viendo, wey Ahí está explicando Todo lo que pasa, wey Si estás presentando problemas De conexión No, esta madre No, ¿qué? No, wey Eh, ve el video de Juan, wey Sigue grabando, wey Dejaste yo Sigo grabando Corte, corte Bueno, pues me encuentro con Luis Milex Aquí después de que se nos haya Para Chinga tomar, eh, tío Chinga tomar Calma, mate, boludo Que estoy grabando No me dije grabar Bueno, el punto, bla, es Me encuentro aquí con Luis Milex A un lado, conmigo en dúo Metimos en modo clásico Porque me dicen que Me acaba de informar Luis Milex De que se habían tirado los servidores Garena por pendejo Borró los servidores de E-Mail Y aquí nos metimos en modo clásico Para ver cómo están los servidores ahorita Ya que el antideón no puede entrar Porque todavía no lo deja No sé por qué No sé por qué me viene por mí Pero bueno, aquí me voy a tirando En modo clásico En modo gente pobre, wey Güey, a ti ve mi token, wey En modo clásico, wey No, tú bien pendejo Bueno, el punto Vamos a caer aquí A ver qué sucede Imagínate que nos mate un hacker, wey Que nos vuelva a sacar, wey No, tiene uno ahí, wey Wey, 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 wey ¿Qué? No, tiene miedo No, hijo de puta O sea, acércate más Ya lo mate, wey Que vida infinita, manco No, se me hace bien piqui Con la zona Verga Ey Puta madre Pinchibarra Chicos de tu perra ¿Qué, wey? ¿Te mataron a mí, no? No, manches Es que te mataron en clásico ¿Lo mataron en clásico, wey? A ver, cállate los cinco, pichibarra Ah, bueno Güey, tiene Tiene vida infinita, wey Este gato no me da ni la bala, wey O sea, vamos, wey Tú cállate los cinco, chanek Chanek Bye Ojo ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? ¿Qué pedo? Luis, ¿qué se escuchó, wey? No sé, wey Es en tu casa, wey Es en tu casa, wey No, wey Qué pendejo Güey, la puerta Se escuchó como una puerta rechinada, wey La de pinche anti-dios ¿Estás loco? Ah, no, sí, fui yo Ah, chinga tu madre, anti-dios Güey, es Güey, son las Son las Son las Ah, ya, ya, ya Pinche Güey, me cagué, wey Güey, me cagué bien, zarra Me vas a dar mil diamantes Si me toca una mochila al tres aquí, wey Me toca, wey Me das mil diamantes a mí Ah, chinga tu madre Mochila al tres, wey Me debes mil diamantes, wey Ya me des mil cien Pero sé los dedos, wey No, no, chinga tu mano No lo cruzaste, wey Ya, me debes mil diamantes, wey No, no, no No, no, me debes mil diamantes La teoría de hacer 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 ¿Qué? Ey, si me has dado mil diamantes a mí No, porque No, porque No, porque No, porque no ¿Cómo dijiste, wey? ¿Me vas a obligar? Dátelo Si, wey, pues si tú me dijiste, wey Yo te dije Tú dijiste Simón ¿Cuándo te dije? Wey, te la prueba ahí, wey En el video, wey Te dijiste Todo bien Si le toca la mochila No, siento No hay pruebas No, 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 no Bueno, amigos Espero que les haya gustado Este video, plebe Ya que por lo tanto Tuvimos esos problemas Con lo de Garena Aquí mi compañero Luis Mielek Se hartó Y se fue a dormir XD También el antiguos También se fue a dormir Este es el futuro, plebe Aquí finaliza el video Pues nada, amigos Espero que les haya gustado, plebe No olviden suscribirse Dejar su like Y activar la campanita Para que no te pierdas Ningún directo y video Ya saben que hago directos Casi todos los días, plebe También se pueden hacer miembros En el canal Valen nueve pesos Mensuales No pasa nada, plebe Ante toda la humildad del bicho Ya saben, plebe El reto que quería hacer Lo voy a hacer en otro video Cuando el Free Fire Ya tenga el sistema Un poquito más mejor Y por lo pronto, plebes Eso sería todo Y pues nada, amigos Yo fui el Barbas Y nos vemos Hasta la próxima Bye